En primer lugar, hacer partícipes a más personas de los documentos trabajados y por tanto abrir el debate sobre ellos, modificaciones, qué hace falta, qué sobra, qué tal. Para construir un segundo encuentro de Andaluz que sí debería salir con un acuerdo y planteamos que esto debería ser a finales de septiembre o principios de octubre tener el segundo encuentro de Andaluz del MAE para sacar ese marco que fuese trasladable a una legislación acorde a las demandas que seamos capaces de construir. También lanzar esta organización en las distintas provincias es decir, entendemos que es necesario mantener una estructura de MAE en la provincia de Huelva para desarrollar un trabajo y hacer campaña de difusión y ampliar la participación y llegar a distintas marcas, pueblos, ciudades donde intentamos que hay que llegar y por tanto nos constituimos como equipo de comisión permanente de MAE en Huelva, que nos tendríamos que coordinar a nivel andaluz y que también la parte comunicativa de esta socialización hacia la calle cuando digo la calle me refiero a personas que no tienen por qué conocer los intríngulos del sistema educativo tenemos dos elementos que internamente tienen ventajas, inconvenientes y generan controversia que es el 5%, hay los 5%, esta idea llega muy fácil y muy rápido a la gente pero tiene la crítica de primero no es suficiente y segundo no solo pedimos dinero ¡Gracias! ¡Gracias!